La violencia continúa en el área metropolitana, investiga la muerte de un hombre en la colonia independencia. Agustín Martínez, adelante. Marcela, adelante, perdón. Josué, buenos días, qué gusto saludarte a ti y a todo el del auditorio. Así es, continúan los hechos de violencia en la entidad y precisamente en el área metropolitana. Y es que, bien lo mencionas, se hace primeramente de manera inicial el reporte por parte de la Cruz Roja que se trataba de un atropello, pero al llegar se establece que es una persona fallecida por arma de fuego precisamente aquí donde nos encontramos en la colonia independencia. Es precisamente este hombre que queda atendido en las escalinatas de esta colonia, este masculino que hasta esta hora de la mañana no ha sido identificado. Obviamente, pues, ni él ni los agresores tampoco están identificados hasta esta hora. Se está, pues, llevando este despliegue policíaco por parte de elementos de fuerza civil y de agentes ministeriales en esta zona también para tratar, pues, de recabar toda esta información, Josué, por parte también de testigos, de vecinos de esta zona por si alguien, pues, vio o escuchó algo, alguna detonación y que se pueda identificar precisamente a este hombre que queda sin vida aquí en la colonia. Respecto a este masculino, bueno, se trata de un hombre de test blanca con tatuajes, pues, no visibles, cabello negro, lacio y corto, de una complexión robusta y de vestimenta. Traía una playera negra en manga larga, un pants del mismo color y calcetines cortos también de color negro. En estos momentos, Josué, pues, ya se está en espera de agentes del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales para que, pues, acudan hasta este punto y también continúen con esta investigación y, pues, se unan a este despliegue que se está llevando a cabo a esta hora de la mañana. Esta es la situación aquí en la calle privada Morelia y Nueva Independencia en esta colonia. Este reporte que se hizo aproximadamente a las seis y media de la mañana continúa este despliegue. Sin embargo, pues, hasta este momento no se ha identificado a este hombre que queda sin vida por ser, pues, asesinado con arma de fuego. Esta es la situación, Josué, a esta hora de la mañana. Estaremos actualizando, Marcela, contigo para más adelante tener detalles y la autoridad comparte también avances en este homicidio. Gracias, Marcela Cuevas. Gracias, Marcela Cuevas.